Si no sirve mi canción Si no sirve, si no sirve, si no sirve Si no sirve, si no sirve mi canción 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 Porque hay gente que no tiene claridad Si no sirve mi canción Porque los campesinos no hacen su harina Si no sirve mi canción Y compartimos Si no sirve mi canción Y 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 no sirve mi canción